Ocho trece minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a nuestros siguientes invitados, el doctor Ramiro Rivera, y el periodista del portal digital Cuatro Belagatos, José Hernández, les invitamos para analizar el momento político que estamos viviendo en el país, las posibilidades de acuerdos de gobernabilidad, luego de los últimos resultados de las elecciones, la consulta popular, la elección de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, que ha quedado intocado, institución que nunca debió existir, pero allí está, y ahora va a volver por los nombramientos, ojalá no repita lo de Carlos Poli y otros. Un momento complejo cuando vemos que mientras el gobierno convocó, con todos los errores que ha cometido el gobierno, hay que decirlo, con todos los errores, ha convocado a través de su nuevo ministro de la política, Henry Cucalón, a un diálogo, a buscar armonía, a buscar acuerdos, en lo que haya posibilidad. Sin embargo, la respuesta de la asamblea, ayer le dieron diez días al presidente, si no se presenta en esta silla donde le tenemos la silla y el vaso de agua, si no se presenta, simplemente vamos a avanzar. ¿En qué? En lo que desde el exterior ya se viene patrocinando, supuestamente vienen días mejores para el Ecuador, días mejores para los ecuatorianos, en condiciones en donde no se pueden tocar los temas y resolver los problemas estructurales, de laboral, económico, social, ya se habla, ya se habla de esto. Se presume que arran el juicio político, buscarán los noventa y dos votos, y que gana el país, mayor caos y desestabilidad, por cierto, el gobierno tiene que adoptar rectificaciones que permitan abonar para ir a la búsqueda, a la búsqueda de acuerdos de gobernabilidad. Con esta premisa doy la palabra al doctor Ramiro Rivera, bienvenido, ¿Cómo ve esta posibilidad de acuerdos de gobernabilidad? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel, buenos días, José. La historia se repite, Miguel. La confrontación de la política ecuatoriana es atávica, el nivel del ejercicio de la política es salvaje, confrontativo. A estas alturas, luego del proceso electoral de medio tiempo, que la clase dirigente, sobre todo la representada en el parlamento, tenga algún grado de lucidez para comprender, para comprender primero, que la democracia es un valor esencial, y que en la democracia parte de los valores son las reglas del juego, respetar los mandatos, y trabajar por el bien común. Daría la impresión que este momento, en general, los actores empiezan a ver el año 2025, pero en el caso del señor Correa, tiene mucho apuro. No le conviene esperar al 25, porque sabe que un año y medio después, las autoridades seccionales que responden a su partido, tendrán mucho que responder a los anhelos y demandas de los ciudadanos. Al señor Correa le interesa desalojar y echar del poder al presidente Lazo lo más pronto posible, sobre texto de que ha perdido una consulta popular, cuando a lo largo de América Latina, en las consultas plebiscitarias, los gobiernos pierden y ganan. Hay muchos gobiernos que han utilizado el plebiscitarismo y han triunfado holgadamente, y otros que han perdido. Solamente por citar partidos de izquierda en América Latina, gobernantes que han perdido consultas populares. Ignacio Lula da Silva perdió una consulta plebiscitaria en Brasil en el año 2005. Hugo Chávez en el 2007, cuando quiso la relación perpetua. Tabaré Vázquez en Uruguay perdió un plebiscito cuando quiso eliminar la ley de caducidad. Evo Morales en el 2016, y recientemente Gabriel Boric en el año 2022. Y a eso usted puede agregarle pues a Juan Manuel Santos, a Guillermo Endar en Panamá, a Ernesto Pérez Valladares en Panamá, y también a Franco en Brasil. El propio Álvaro Uribe perdió una consulta plebiscitaria de reforma política y anticorrupción. De tal manera que este momento creo que a la representación de la oposición, llamémoslo correísmo y pachacuti, les interesa perturbar, les interesa agitar, les interesa que se produzca el colapso de la débil democracia. Usted ya hemos visto los ecuatorianos los anuncios del señor Iza, que a nombre del poder popular, dice él, ya va a hacer las movilizaciones, y todos sabemos cuánto le encanta, cuánto le seduce el estallido, porque no es un líder indígena propiamente dicho, es un líder político absolutamente radical que juega a incendiar la democracia porque la democracia le incomoda. Y obviamente dentro de todo esto, y con esto termino, el gobierno también tiene cantidad de limitaciones y problemas. Da la impresión que no encuentra a la brújula, que no hay perspectiva, que no hay, que no hay una actitud de generar ideas, de liderar temas, de conducir, de orientar la política. Da la impresión que son arrastrados, que reaccionan con nervios tardíamente sobre los conflictos, mientras pues las redes sociales se incendian y todo el mundo está atrapado en ese infierno de 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 angustia, de de exageración, o de o de política agonística que de alguna manera caracteriza a nuestro país. Por cierto, doctor Rivera, los señalamientos que ha hecho de la pérdida de de plebiscitos, en el caso ecuatoriano, precisamente Febrez Cordero, que gobernó ochenta y cuatro, ochenta y ocho, Sixto Durán Barillén, perdió el noventa y cinco, una consulta popular, temas importantes como el seguro social ecuatoriano que sigue a la deriva. Es decir, ha habido estas experiencias, pero si no se encuentra la brújula, ¿cuál es el camino, doctor Rivera? El caos, el juicio político, esta acción de la asamblea que está desesperadamente actuando. Mire, mire, nadie puede desconocer el manejo del presidente Lazo excelente en materia de derechos humanos, de libertades públicas, de libertad de expresión, de comunicación e información. Lo que pasa que no se valora lo que se tiene y como que la gente tiene memoria y no recuerda los años haciagos de persecución, de asfixia y de poder absoluto del correo. El manejo de la caja fiscal es importante, pero me parece que el gobierno tiene una falencia o una limitación en cuanto a articular una política social, en cuanto a activar toda la maquinaria del Estado. Un problema de comunicación. Y eso el jefe de Estado lo sabe. El jefe de Estado no puede ser el actor todos los días de todos los temas porque deviene un fusible. Para eso están los ministros. Y a veces me da la impresión que a lo mejor ni siquiera son problemas de los ministros. A lo mejor es un problema que deviene de la propia caracterología del jefe de Estado, distinto a otros presidentes que tuvieron la claridad de liderar, de rodearse de los mejores, de advertir los conflictos y no solamente de estar sobreviviendo en el ahogo de los temas que le inundan. Yo creo que queda claro de que hay que preservar el orden democrático, que si hay actos y denuncias de corrupción hay que denunciarlas, pero sobre todo los órganos jurisdiccionales que corresponden, fiscalía y jueces, tienen que investigar y no son los quienes denuncian, tienen que incendiar al país exagerando por los temas. Creo que ahí hay cantidad de elementos que son necesarios para el análisis, pero lo fundamental es que debemos defender la institucionalidad democrática y las reglas del juego que establece el ordenamiento constitucional. Bienvenido a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos. ¿Cómo ve este momento político, complejo, difícil en el país y cuán viable es lograr acuerdos de gobernabilidad? Buen día, José. Buenos días, Miguel. También para Ramiro, para toda la audiencia. Buenos días y gracias por la invitación, Miguel. Gracias a Radio Democracia. A ver, a mí me parece que no es que hayamos cambiado sustancialmente las cosas. El bloque golpista que hay en la Asamblea Nacional, lo que ha venido es buscando pretextos, ha venido forjando pretextos y en este momento tiene de alguna forma unos pretextos, una situación que le facilita generar, fabricar una causal para que puedan supuestamente generar este estado de conmoción, a partir de ahí generar un juicio político y poder sacar al presidente de la república. Es decir, desde ese punto de vista, Miguel, me parece que no ha cambiado nada. Este es exactamente la misma, digamos que es la misma situación y lo que cambia es la velocidad o los pretextos o las o los contextos para que actúe este este bloque golpista. Entonces, eso es un primer punto. Un segundo punto es ver si el gobierno tiene de alguna forma, si ha roto su propia dinámica. Me parece que sí. El segundo punto me parece es que frente a ese contexto que no ha cambiado, el del bloque golpista forjado principalmente por el señor Correa y por el señor Coriza. Entonces, hay una situación y el presidente de la república sí ha variado, sí ha cambiado, sí ha roto la dinámica en la que venía instalado. Entonces, hay un nuevo ministro del gobierno, hay un nuevo secretario de la administración, hay unos cambios de personas y por lo que se entiende va a haber un cambio de rumbo. Tiene que haber, tiene que haber más acciones, tiene que haber más, más objetivos específicos. ¿Qué vemos ahí, Miguel? Una situación un poco nueva en el sentido de que el ministro Cucalón viene y habla de acuerdos, pero no habla de acuerdos en un marco etéreo o retórico y habla específicamente de un acuerdo, que es el acuerdo alrededor del tema de la seguridad en el país. Para hacer como una, como una mancha de aceite, ¿no? Si se quiere y si se, o sea, si se me permite esa expresión, generar un ejemplo para ver cómo se expande a otros temas. Y el tema fundamental en eso, según el ministro Cucalón, es el tema de la seguridad pública. Ese es un segundo elemento. Tercer elemento, hay tiempo, hay tiempo, se puede implementar eso, o la circunstancia de la dinámica golpista va a ganar, ¿no? Entonces, ahí vienen varios elementos de análisis, Miguel. ¿Por qué? Uno, porque el bloque golpista no va a cambiar y en cambio está acelerando, y entonces uno ve cómo están fabricando la causal. Le hacen decir a un informe, que bueno, no diría un informe, a una colección de supuestos hechas por, hechos por Luis Verde Soto, la asamblea, este bloque, hace decir a ese, a esa colección de supuestos, cosas que esa colección de supuestos no dice. No dice. Hacen en efecto decir a los contextos en los cuales estamos inmersos cosas que esos contextos no dicen. Por ejemplo, que el presidente de la república generó, ¿no es cierto?, a través del nombramiento del señor director de las empresas públicas, generó una situación, ¿no?, como dice la señora Paz y Niño, que todo el tiempo genera en sus deseos, cambia las realidades porque sus deseos son mayores a las propias, a la propia capacidad de lectura y de pragmatismo que tiene sobre los hechos, no sobre sus deseos. Entonces, eso hacen decir a los, a los, a lo que van encontrando, pues, eh, hacen decir cosas que esos hechos no, no alcanzan a decir. Reitero, el decreto del presidente, como que fuera el presidente el que creó eso y no correa en el dos mil diecisiete antes de irse, ¿no?, en esta ley de, de empresas públicas, ¿no? Entonces, eh, Miguel, ahí hay un, ahí hay un elemento y es que vamos a ver la velocidad con la cual esto, esto se genera y cuál es la capacidad que tengan de adherir fuerzas políticas a, a ese deseo de sacar a Lazo que no ha cambiado desde que Lazo llegó a la presidencia. Y entonces ahí viene un elemento que es importante, porque si la velocidad con la cual están procediendo, gracias a este informe que están supuestamente haciendo, ¿no cierto?, y en el cual de pronto aparece Luis Verde Soto y entonces dicen, el informe de Verde Soto prueba, no prueba absolutamente nada. De pronto llega un informe con lo de la posta y dice, ¿eso prueba qué? Eso no prueba absolutamente nada, pero finalmente estoy hablando del presidente de la república, no estoy hablando de lo que podría o no decir esos hechos y a quienes o no podrían involucrar, ¿no? Estoy hablando del presidente de la república que sigue sin poderse justificar por qué estuvo en ese organigrama y por qué está él en ese organigrama. Entonces vamos a ver, Miguel, si la velocidad de los hechos y la capacidad de convocatoria que tenga ese bloque alcanza para tener votos y generar una situación política que entonces entre a una situación que es la única que hay constitucionalmente. Es decir, si el presidente de la república ve que lo van a votar, pues activará la muerte cruzada, porque no hay otra circunstancia, no hay otra forma de encarar ese hecho. Si la racionalidad no alcanza, pues tendrá que entrar la institucionalidad. Entonces, Miguel, ese es el otro hecho que vamos a ver, es decir, eso no está jugado. ¿Por qué? Porque ahí en los elementos de análisis entran el tema de oportunidad. ¿Es en este momento el Partido Social Cristiano puede encarar fácilmente una elección presidencial? Da la circunstancia o da la impresión de que no. La izquierda democrática puede hacerlo, tiene candidatos, tiene cuadros, pueden poner cantidad de gente para las asambleas o para la asamblea, etcétera. Da la impresión de que no. Algunos de Pachacuti incluso se lo van a pensar mirando que esos 27 que llegaron con Jaco Pérez en situaciones específicas van a ver, pueden repetirlo, así de simple, van a volver a llegar. Entonces, me parece que ahí hay un tema de oportunidad política y me parece que ahí entonces habría que ver si toda esta laraca y si toda esta presión que se siente, ¿no? Este deseo incontenible de tumbar al lazo, tiene o no capacidad política y se traduce en efecto en posibilidad de votos en la asamblea. José, en la columna de hoy, de Diario Expreso, en donde plantea un interrogante, Nefbot y Correa son lo mismo. Quiero leer un par de párrafos que quisiera que los iluste, los desarrolle. Dice al final, cuando se refiere al Partido Social Cristiano, el Partido Social Cristiano sigue pensando que su salvación está en sacar eventualmente al lazo del poder en alianza con el correísmo, con el que ahora se repartirá instituciones como el CPCS. La crisis de la política que está dejando sin alternativa de poder al Ecuador decente, está ahí. Políticos que no distinguen democracia de cleptocracia, república de populismo, decencia de corrupción, el Partido Social Cristiano, por por supuesto, jura no ser como el correísmo, pero resulta curioso que ahora le toca demostrar. ¿Cómo explicar esto, José? A ver, Miguel, ese es es claro que el partido, o sea, lo que está, lo que estoy planteando en esa columna, gracias Miguel por citarla, es el drama del Ecuador, es el drama de pensar que, por ejemplo, perdió el Partido Social Cristiano, sólo el Partido Social Cristiano, y no es verdad. No es verdad que el Partido Social Cristiano sea vistosa a su derrota, es verdad, pero que sea el establecimiento democrático en el país en que en el que el que perdió, me parece que es un hecho, me parece que los que avanzan son las fuerzas antidemocráticas, y no avanza a fuerzas democráticas, o algunas de las que tradicionalmente se han llamado fuerzas democráticas del país, se confundieron, Miguel, al punto, al punto que es casi irónico, que que Nebo se haya unido, haya hecho alianza con Correa, y que Correa termine votándolo o de la alcaldía y de la prefectura de la alcaldía de Guayaquil y la prefectura de Guayas. Entonces es, es como esta, esta visión chata, no, está haciendo que el país decente se quede sin representación política. política. Y eso me parece, Miguel, que es un, el tema de fondo, es decir, aquí se puede caer lazo, aquí se puede, de alguna manera, podemos entrar en otra convulsión, podemos entrar con el señor Isa en otra conmoción social, todo eso se puede hacer porque todo eso se ha hecho, y porque todo eso es lo que sabe hacer la clase política. política. Pero el hecho fundamental es que finalmente el país decente, el país que algún rato forjó partidos, que creían en valores, que creían en principios, que veían la diferencia entre la, entre ser correctos y ser corruptos, entre ser plutócratas o gobiernos que son rateros y que son autócratas y gobiernos democráticos, entre ser amigos o no de los narcos, o cómplices o no de los narcos, había esas diferencias, Miguel. Y lo, lo grave para el país es que eso está desapareciendo y que entonces no se puede nadie alegrar de que uno pueda pensar que el Partido Social Cristiano perdió y que, y, y, y perdió el Partido Social Cristiano. No es verdad, por más, por más, por más, eh, eh, cosas, eh, que se le puedan reprochar a ese partido, ¿No? Eh, y por responsabilidad que tenga Nebot, hay un gran, hay una grave crisis dentro del Frente Democrático, Miguel. Y, 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 me parece que hay el tema, eh, que, 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 que vuelve a ocupar la escena y que está detrás de todo esto, ¿No? Es, es finalmente cuál va a ser el destino del país. Y el destino del país es repetir en forma, eh, impresionante su propio drama. Un país que no, no encuentra, es resquicios de racionalidad, Miguel. Un país que no encuentra, eh, capacidad de ponerse de acuerdo sobre las cosas más básicas para el Ecuador. Un país que vota por la borda sin importarle, sin generar ninguna, ningún vínculo entre la irracionalidad política y, por ejemplo, y, por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver, eh, eh, con el, con el costo del dinero afuera, es decir, con todo el costo, eh, país, con todos los puntos que estamos perdiendo afuera, y que hacen que el, que la gente no vea en Ecuador ni un destino de inversiones, ni un, ni, ni confianza, y que, y que finalmente, eh, eh, el, 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 el país siga siendo cada día más, más, más costoso para encontrar, eh, dinero afuera, eh, o para traer inversión. Entonces, Miguel, el drama es ese, es decir, eh, me, me parece que hay prácticamente los que hemos visto esto, ¿no? Y, 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 y gente que se alegra, que se alegra de que el país esté así, y gente que critica el hecho de que haya gente y haya parte de la prensa que se inquieta legítimamente de lo que está ocurriendo en el país, no porque se piense que hay que salvar a Lazo, no porque se piense que haya que, eh, echarle una mano a un gobierno, eh, que está en problemas, sino porque se ve que el país, Miguel, está atentando en forma prácticamente consciente, con una asamblea que se levanta a complotar, a ver cómo se destruye, eh, el país. Y me parece que Miguel, ese es un drama que, que los, que los ecuatorianos tienen enfrente y que no encuentra, eh, ninguna materia de presión, ninguna, ningún, ningún recurso crítico suficiente para llamar a la reflexión a la clase política. Que le apuestan al caos, y que le apuestan al, al golpe de estado, que le apuestan a la convulsión, porque no saben hacer otra cosa que pescar a río revuelto, sin darse cuenta de los enormes costos que eso tiene para el ecuatoriano de a pie. Y eso me parece un drama, eh, sin, sin, sin nombre, y asistimos en forma reiterada a los mismos ciclos, Miguel. Y es lo que es más doloroso, es que no haya capacidad de reacción de la ciudadanía frente a eso, que haya un grupo de golpistas que actúan en forma desambosada, y que la sociedad no encuentra mecanismos para parar eso, para llamar y para bloquear esas fuerzas. No porque haya que salvar a ningún gobierno, sino porque finalmente hay que sentarse en algún momento, en un país como este, a poner algunas condiciones de lado, para lograr acuerdos mínimos, y para lograr que el país vaya adelante, en vez de retroceder, y estar en este círculo infernal, que parece eterno, Miguel. Doctor Ramiro Rivera, en este contexto, y con lo que señala José Hernández, en el escenario político, como ya lo han dicho, están bien bravucones en la asamblea, están corriendo el calendario regresivo, diez días tiene el presidente, de ir a un juicio político, no importa los motivos, aquí se pueden fabricar, pero la constitución, el artículo ciento treinta, dice que tiene que haber una grave crisis política y conmoción interna, habrá que crear esta grave crisis política y conmoción interna, que este momento, hoy martes catorce de febrero, no existe, habrá que crear para luego conseguir los noventa y dos votos, y vamos a este callejón sin salida, no sabemos esta suerte de incertidumbre, cuando el país necesita afrontar sus acuciantes problemas. Hay este escenario, habrá que crearlo, acaso lo que se juzgó ya al presidente Lazo en junio, y no hubo los noventa y dos votos, se vuelve a repetir, o se puede instalarle de nuevo un un juicio político, doctor Rivera. Miguel, la historia del Ecuador es la historia de la turbulencia, esto no es nada nuevo, esto es un capítulo más de una historia cíclica, de un círculo vicioso que el Ecuador vive durante toda su historia. Con el agravante ahora, de que tenemos un gobierno débil, un gobierno sin mayor perspectiva de pensamiento, porque probablemente esto, a esta situación no habríamos llegado, si el presidente habría tenido la lucidez en el mejor momento de su prestigio, cuando tenía el 70% de reconocimiento en la opinión pública, convocar a una consulta popular, para reformar el sistema político, para eliminar ese esperpento que se llama comisión de lucha contra el consejo de participación, dice que adejeció, y eso no pasó. El gobierno escogió su peor momento para la consulta popular. El momento de mayor debilidad. Y quizá la carta de Pipo Lazo refleja esa enorme debilidad del gobierno. Porque él en suma, dicen los que definen la conducción política del señor Caicedo y el señor Iván Correa. Imagínese usted, dos buenas personas que que probablemente del manejo político del Estado no tienen la menor idea. Es como cualquiera de nosotros los ponga, nos pongan mañana a gerenciar un poderoso banco. Lo más probable es que al banco le vaya mal. No porque nos llevemos la plata, sino porque no sabremos conducir una entidad financiera, porque no tenemos aptitud, no tenemos formación, no tenemos experiencia. Una consulta popular en el que el gobierno se pone a un lado. Pretende edulcorarla, endulzarla con tres rostros juveniles ciertamente inteligentes y con un Estado absolutamente lento e inactivo. Y en un proceso electoral donde la variable del gobierno pesa pluma. Porque quítenle usted los votos que saca por ahí un candidato en Esmeraldas, que ahora es es gobernador, una candidata en la Tacunga, que ahora es gobernadora y algo parecido en otra provincia. El gobierno no tiene ni el 2.5 por ciento de la votación en el Guayas y su candidatura a la alcaldía de Quito no llega al 4 por ciento. Bien, pero tampoco es tampoco es lecatombe. Porque si hay que analizar en perspectiva, es verdad que el correísmo gana las elecciones, que Pachacuti gana las elecciones. El correísmo, ¿cuántas prefecturas tiene? Siete. Los ecuatorianos no nos olvidamos que en el mejor momento del Partido Social Cristiano, del Rondosismo, del ADP o de la ID, doy un dato. En 1988, la izquierda democrática de 20 provincias sacó 17 prefecturas. Y dos años después estaba reducido a menos de la mitad en la representación parlamentaria. Si vemos las estadísticas, el correísmo en el 13, en el 2013, saca el 44 por ciento de la votación. Y como diseñaron un sistema electoral, además, para robar representación, lograron el 73 por ciento de la representación en el Parlamento. O sea, 28 por ciento más de representación de lo que habían logrado en votos. En el 17, ¿cuánto sacan? 34 por ciento de la votación. Pierden 10 por ciento. Y del 34 por ciento de la votación, logran en el Parlamento 54 por ciento de la representación. Por un sistema electoral que tanto Lenín Moreno como el presidente Lazo lo han dejado intocado. En cambio, si vivieron en luna de miel, en el Consejo Nacional Electoral, el gobierno, el Partido Social Cristiano, Pachacuti y el correísmo. ¿Cómo entendemos eso? En la elección del 21, el correísmo saca 32 por ciento. Y en la elección del 5 de febrero el correísmo saca el 30 por ciento. ¿En dónde está la gran victoria? Mientras, mientras alcaldes, mientras alcaldes como, como, como Rodrigo Paz, Maguad, el general Moncayo, el propio Barrera, el señor Rodas, lograban victorias del 50, 59 por ciento, agrega el Efebrides Cordero, Jaime Nebos, la propia señorita Cintia Viteri. A duras penas, el alcalde electo de Quito tiene el 25 por ciento. Y el porcentaje con el que gana la alcaldía de Guayaquil es el mismo porcentaje que logró Viviana Bonilla en el año dos mil catorce. Entonces tenemos que analizar en esa perspectiva. Usted tiene otro elemento, Miguel, el elemento de la turbulenta política ecuatoriana. No es una política en el Ecuador en el que se analice con seriedad los temas. Aquí se discuten los problemas. Aquí no se dialoga. Aquí se grita. Aquí, aquí no hay interacción de planteamientos. Aquí se sentencia. Este es, este es una política, yo diría que, que está llegando a un nivel de esquizofrenia. El Ecuador político en este momento parece un pabellón de un manicomio, donde simplemente se, se amplifican los sonidos, donde simplemente aparecen, pues, la política como algunos lobos y manadas, donde, donde hay sumideros del cuir, donde la gente está atrapada en las redes sociales y cree que el mundo termina. ¿Qué es lo que puede hacer el parlamento? Es bien, que la crisis implica deslegitimación. Supongamos que el presidente no llega al veinte por ciento de reconocimiento. No tengo una estadística clara. ¿Y cuál es el reconocimiento de la asamblea ante la opinión pública? Menos del cinco por ciento. Es decir, si hay un proceso de putrefacción o de descomposición del sistema político, más afecta esa putrefacción a la representación política. ¿Qué puede hacerse desde el parlamento si se quiere actuar seriamente? Ya, quieren construir la figura de la crisis política y de la conmoción interna. ¿No la fabricaron ya en el caso de los Pandora Papers? Hicieron un uniforme pidiendo la destitución. Y la destitución no corrió porque el Partido Socialista no votó por ella. De tal manera que también en el análisis me parece que hay que hacer determinadas ponderaciones o determinados matices. No hay, no hubo eso. Pero ¿quién se acuerda de que robaron cuatro votos en plena votación? ¿Y en dónde está la fiscalía? ¿Investigó ese tema o quedó en nada? Pero además tomemos en cuenta Miguel, y usted lo ha dicho en su propia pregunta, el arbitrio de la muerte cruzada es un arbitrio que tiene durante una sola vez en el parlamento, conforme el artículo 130. ¿Por qué? Para acusar si el presidente se ha rogado de funciones. Para el efecto necesita el dictamen de la Corte Constitucional. Y segunda causal, grave crisis política y conmoción interna. ¿Y qué dice la Constitución? Que este arbitrio será por una sola vez durante el periodo legislativo. Ya no tienen posibilidad. Gastaron el única arma. Digamos que de manera torte, de manera tribal o de manera irracional, quieran construir de nuevo la conmoción política interna, la grave crisis política y conmoción interna. No la pueden. Porque menos mal entre las pocas instituciones que perviven en la frágil democracia ecuatoriana está la Corte Constitucional. ¿Cuál es el otro camino, Miguel? El camino del enjuiciamiento político. Pero para el enjuiciamiento político necesitan acusarle al presidente de delitos contra la seguridad del Estado. Oiga, si alguien está cometiendo delitos contra la seguridad del Estado aquí es el parlamento, que no se da cuenta del avance del narcotráfico. Y los ecuatorianos por omisión, porque no es que el ecuatoriano votó contra la extradición. No, no. No es que el ecuatoriano ha votado en contra de la disminución del parlamento. No. El gobierno, el ecuatoriano votó en contra del presidente. Es por eso que fracansa las consultas populares. Porque se vuelven en plebiscitos, en actos plebiscitarios, para juzgar o premiar a un gobierno. Por eso se pierden las consultas. Y por eso los ejemplos que he dado en el caso de catorce presidentes de América Latina que han perdido las consultas populares. ¿Ya? ¿Por qué más se puede acusar al presidente? Por concusión, por cohecho, por peculado, por enriquecimiento ilícito, por geniosidio, por tortura, por desaparición de personas. Ya. Pero para que eso tenga viabilidad, necesita el dictamen de admisibilidad de la corte constitucional. Ese ese parámetro no es posible. Eso es imposible. Si jurídicamente queremos respetar las ordenes, el ordenamiento jurídico. ¿Qué le queda en esto al presidente de la república? Creo yo. Me parece que si él siente que la tribalidad, la torpeza, el salvajismo de la política ecuatoriana, la irracionalidad de los actores políticos ecuatorianos van al extremo de querer que el gobierno explote. Bueno, el presidente tiene el mecanismo de disolver la cámara, que es lo que es la contraparte de la muerte cruzada o lo que configura la muerte cruzada. ¿Qué me parece? ¿Cuál es el riesgo del Ecuador este momento? La variable del señor Issa. No me cabe la menor duda que el señor Issa está de mutuo acuerdo con el señor Correa. Este último lo puede estar instrumentando, seduciendo, pero al señor Issa le encanta la bronca. Le encanta el estallido, porque él no cree en las instituciones democráticas. Pero ojo, también el señor Issa está en pre campaña electoral interna. Porque no es que el señor Issa automáticamente va a ser el abanderado de Pachacuti en la candidatura presidencial. Usted tiene ahí al parlamentario Quispe y tiene a otros líderes que del movimiento indígena que son valiosos. Entonces también tiene problemas ahí. Doctor Rivera, si me permite por el análisis que ha dado, incluso al comienzo las cifras que dio, es posible que en una democracia se imponga la minoría, usted citó, como han llegado al alcaldes, dada la composición del marco jurídico constitucional, la ley electoral, la ley de democracia, ¿acaso no cabe despertar a la ciudadanía con mentes libres para que aquí la mayoría, la mayoría que no coincide con con estos sectores, se imponga la mayoría y no la minoría que a través de las urnas, por un lado, y a través de estas acciones desestabilizadoras desde la asamblea, pretendan imponerse con esa deslegitimación que tiene la asamblea nacional. Doctor Rivera. El problema es del diseño político, Miguel. ¿Cuál es el diseño político de las elecciones seccionales? Mayoría relativa. ¿Por qué? ¿Por qué cree usted que antes, por ejemplo, Fabián Alarcón pierde con Paz a pesar de sacar el 42% de la votación? Fabián Alarcón pierde con Yamil Maguada a pesar de sacar el 37% de la votación. Roque Celia pierde con Montayo a pesar que saque el 27%. Rodrigo Paz pierde con Montayo en el 2004 a pesar que tiene 36% de la votación. Igual Ricaute frente a Barrera. Igual Barrera frente a Rodas. Jairala tiene 30% y pierde ante Nebot. María Duarte tiene 29% y pierde ante Nebot. Bonilla Paz de Guayaquil saca 39% y vota y pierde ante Nebot. Porque antes, si usted bien tenía un sistema fragmentado de partidos, tenía cuatro grandes fuerzas políticas. En el litoral, el Partido Social Cristiano y el PRE, y en la sierra, la izquierda democrática y la democracia popular. Fíjese usted, Miguel, lo tremendo que implica para el fraccionamiento y una legitimidad disminuida. Mientras en los eventos electorales de Paz con Alarcón logró el 90% de votos unidos. O Mahuat con Pérez, 89% de los votos. O Roque, Sevilla y Moncayo, 83. Moncayo y Paz, 91% de los votos. Rodas y Barrera, 96% de los votos. La tragedia de esta democracia de minoría es que en las elecciones del 21, sumando los votos del señor Yunda, 21%, y de la señora Maldonado, a duras penas llegan a más de cuarenta, a menos de cuarenta por ciento. José, llegan al treinta y nueve por ciento. Y ahora, entre la votación del señor Pavel Muñoz y del señor Yunda, a duras penas llegan al cuarenta y siete por ciento. Bueno, ese es un tema también para debatir, para debatir, para el debate político. Probablemente llega la hora de crear alcaldías pequeñas, ¿no es cierto? Llega la hora de establecer una segunda vuelta para la alcaldía, llega la hora para poner un umbral de acceso al parlamento. Una democracia no puede vivir con doscientas setenta y nueve organizaciones políticas, que son membretes, que son pequeñas empresas. No puede, no puede, porque es una fuente de corrupción y de engaño. Y el código de la democracia está diseñado para construir fragmentación y para que la primera minoría se alce con el santo y la limosna. Claro, pero estos temas deberían haberse debatidos del inicio desde el gobierno, porque en el parlamento usted no tiene ni la lucidez ni la seriedad para que los pocos parlamentarios que piensan y reflexionan y disiernen las ideas puedan reflexionar. Pero ya pensando en el futuro, ¿habrá tiempo? Probablemente no. Pero al menos, al menos que la clase dirigente sea sensible en comprender que si este momento hay una amenaza que pone en riesgo ya no la democracia, la viabilidad del Ecuador como entidad, como república, es la contaminación del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. Eso es, eso es lo más grave. Y ese sí es un tema que probablemente el ministro, el ministro recién designado podría utilizar como 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 objeto de análisis y de acuerdo con los gobiernos seccionales. Los alcaldes electos y las prefecturas electas no pueden darle espalda al tema de la seguridad como lo hizo la la señorita Cintia Vitere de manera irresponsable, por la cual logró el fracaso estrepitoso que ha afectado al Partido Social Cristiano. Entonces, si es menester hacer un llamado a la serenidad, a la ecuanimidad, a las ideas. La política no puede seguir siendo griterío, no puede seguir siendo exaltación, no puede seguir siendo un discurso agonístico y espectacular. Si no vienes hasta el 10, aquí va a pasar algo. Sí, el correísmo busca el golpe de Estado, es verdad, pero también tiene que haber algo de sensatez en las organizaciones sociales, en las élites y en los distintos instrumentos que tiene una democracia. La política no puede ser esquizofrenia, la política no puede reducirse, reitero, a un pabellón de malicomio. Hay que hacer un llamado a la sensatez, a la serenidad, y sobre todo a revalorizar la relevancia que tiene para el Ecuador, los valores de la convivencia democrática. José Hernández, es posible despertar, concienciar a la ciudadanía con mentes libres, que adviertan estos peligros que se cierne sobre la república, y que una minoría, los votos determinaron eso, se imponga en el país cuando una gran mayoría se expresa, aunque dividida, dividida en expresiones en las urnas, dividida frente a esta corriente que busca la desestabilización. Y quiero que comente, me voy a remitir, voy a leer lo que hoy, cito la fuente, diario La Hora, que habla de que inteligencia policial tiene tres escenarios críticos para el presidente de la república. Todos apuntan a una mayor inestabilidad política. El escenario uno, el enjuiciamiento político del presidente de la república, que por cierto, se requerirá el dictamen de la corte constitucional. El escenario dos, esta acción que tanto José Hernández cuanto Ramiro Rivera han señalado, de el presidente de la Conalle, de irrumpir de nuevo, como lo hicieron junio, en octubre diecinueve, junio veintidós, con esta articulación con la Asamblea Nacional en la búsqueda del juicio político, con un nuevo paro nacional, y el escenario tres que cita a inteligencia de la policía, es la muerte cruzada que finalmente pudiera usar constitucionalmente el presidente de la república. ¿Cómo, cómo ve este momento? Partiendo de lo que le decía, ¿es posible despertar a la concienciación de la ciudadanía con mentes libres, democráticas, que observen que esto va a ser peor, peor, una situación compleja para el Ecuador? Miguel, si uno retoma un poco lo que decía Ramiro, Ramiro le adjudicaba el treinta por ciento al correísmo mostrando su curva descendente, pienso que es menos del treinta por ciento, es decir, ya cuando se hace el balance de votos que obtuvo el correísmo en el país, no va a llegar al veinticinco por ciento, no va a llegar el total, lo cual significa que el correísmo está en una curva descendiente. ¿Cuál es el problema, Miguel? El problema es que eso que es, en efecto, termina siendo el partido más importante del Ecuador, nadie lo va a negar, pero es un partido que representa a menos del veinticinco por ciento del electorado. ¿Cuál es el problema? Que no tiene enfrente ningunas fuerzas que puedan trabajar en función de un programa, de un proyecto democrático, y que no, no, orgánicamente no los ata nada a la democracia. Es decir, pueden decir que son demócratas, pueden, pero no, 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 no hay una articulación alrededor de la defensa de lo de lo que el propio ministro del gobierno está llamando una cruzada por la democracia. Es decir, no hay eso, Miguel. Entonces, el otro tema que está en tu pregunta es lo del señor Iza. Es una minoría. Vuelve a ser una minoría respetable, porque es que aquí no se trata de de no reconocer ni la existencia ni la legitimidad de esa minoría peor lo que haya obtenido en las urnas, pero es otra minoría, pero esa minoría pretende, frente a la descomposición que hay enfrente, no, no puede hacer la ley, y de hecho la ha hecho. Es decir, la en junio del dos mil veintidós, la CONAE y el señor Iza se erigieron prácticamente en un co-gobierno y lograron que un ministro sin poca visión, no, como como Francisco Jiménez pudiera generar unas mesas de diálogo en 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 las cuales les dio no solamente temas de coyuntura necesarios para las comunidades indígenas, sino que aceptó proyectos o puntos del programa político del señor Iza que llegaron metidos en una mesa de negociación como si eso fuera lícito. Eso tenía que pasar por las urnas, tiene que pasar por las urnas un programa político. Entonces, Miguel, el grave drama, no, es no es que el correídmo, reitero, en eso tiene razón Ramiro, es decir, uno mira y si coge el número de diputados podríamos llegar a la misma conclusión, ¿no? Pasar de cien a ochenta a cuarenta y siete han ido bajando, pero es la minoría más organizada, digámoslo así, del país. Frente a eso no hay organización democrática por parte de los partidos. Un tercer punto en eso, Miguel, es decir, hay una causal, ¿no? La van a encontrar. La causal, ¿no? Ramiro decía que no hay ninguna, por supuesto que no hay ninguna en términos institucionales, pero la causal que ayer ya se vio que van a aplicar en la asamblea es un atentado a la seguridad nacional. ¿De dónde he traído este esta causal? De la supuesta designación por parte del presidente, al cual le adjudican cosas que no están probadas, de personajes supuestamente unidos al narcotráfico y que habrían colaborado en la campaña electoral de la SOM. Esa va a ser la causal. Esa que no está probada, pero esa va a ser la causal de la cual se agarre, que es una causal que ellos llaman, ¿no es cierto?, de atentado a la seguridad del Estado. Y un cuarto punto, tú decías, pues se puede despertar a la población. Bueno, siempre es posible. El problema es quién las va a despertar, Miguel. ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde están las fuerzas democráticas que en este momento, más allá de la defensa de un gobierno, no? Puedan decir que están defendiendo el marco institucional, la democracia, la capacidad de convivencia pacífica entre los ciudadanos, la capacidad de ponerle algo de racionalidad a la vida pública. ¿Dónde están esas fuerzas? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo se están uniendo? ¿Dónde se están uniendo? Si no fueron capaces, Miguel, ni de unirse para un programa mínimo de la alcaldía de Quito. O sea, si uno pensara qué tan fácil sería unirse alrededor de la gestión municipal, porque, o sea, una ciudad como Quito, no es que se requieran muchísimos diagnósticos para decir cuáles son los problemas que tiene la ciudad, dónde se van a resolver, cómo empujamos a que una ciudad como la capital tenga un futuro y tenga una posición como ciudad en el concierto de ciudades latinoamericanas, con una identidad, con capacidad de atraer inversión, con algún sello que marque su personalidad y su identidad. Bueno, no lo lograron, Miguel. La pregunta es, y ese es el drama del Ecuador, que cuando se entra en estas zonas de total esquizofrenia, ¿no? El tema de que esto es un manicomio, sí, también lo habíamos dicho, ¿no? Hace algún tiempo, y esto lo dice cualquier persona lúcida que esté preocupada por el país, porque eso es lo que da la impresión la clase política, estar en un manicomio. O sea, de haber o de creerse que una película, una mala ópera bufa, esa es la realidad. Y entonces se levantan a generar todo eso y uno dice, ¿pero qué les pasa? O sea, ¿qué les pasa? Esta vehemencia, esta ira, no, no, muy, muy libreteada que hay en la asamblea, para decir que el aso ya prácticamente es el, 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 el mal, ¿no? La encarnación del mal, y poder hacer un exorcismo. Estamos como en un paroxismo de generar un exorcismo como lo generaban en el Antiguo Testamento, ¿no? Generar algún chivo expiatorio sobre el cual se le carguen todas las culpas, se bote loma bajo y se le la pide. Y ahí se, la, la, la sociedad se, se limpiaba. Bueno, estamos en lo mismo, no salimos de eso, Miguel. Entonces, el grave problema en este momento es decir, ¿quiénes? ¿Dónde están las fuerzas democráticas? ¿Dónde está algo de lucidez? Y hay un tema increíble, Miguel, con esto termino. Un tema increíble. Aquellos que ponemos ideas por delante, que llamamos a la racionalidad. En este momento, si tú miras las redes sociales, toda la gente que llama a la racionalidad es producto de la ironía, ¿no? De la burla, ¿no? Del acoso de, 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 de la gente de Correa y de, y de ISA, ¿no? Que creen que finalmente defender valores, hablar de valores, es defender la corrupción. Y uno dice, pero no, acá se está diciendo que las instituciones hagan su trabajo, que si hubo, eh, algunos funcionarios corruptos del gobierno de Lazo, ¿no? Pues que sean investigados, ¿no? Y que si Lazo hubiera estado vinculado a eso, ¿no? Pues se demuestre, pero hasta ahora no se demuestra. Pero poner algo de racionalidad en el espacio público, Miguel, parece que también es un, es, es un, una suerte de pecado capital en este momento. Entonces yo no veo, Miguel, espacios de racionalidad, no veo fuerzas democráticas que estén preconizando, eh, parar la esquizofrenia. No, no, no los veo. Y me parece que ese es el drama del Ecuador, Miguel, que mientras un partido político puede tener el veinticinco por ciento de votos, ¿no? Y nadie le va a discutir eso. El setenta y cinco por ciento, quítele los votos de Pachacuti o de, o de la Conalle. Estamos hablando, póngale diez por ciento a esa izquierda esquizofrénica que ve en los golpes de estado la salvación de la república. Póngale diez por ciento más el veinticinco, treinta y cinco, póngale el quince, digamos cuarenta por ciento. El sesenta por ciento de, de fuerzas que supuestamente son democráticas, la pregunta es, ¿dónde están, Miguel? ¿Qué frente construyen? ¿Dónde le ponen algo de racionalidad a la vida pública? ¿Dónde paran esta esquizofrenia? ¿Dónde preguntan por hechos? ¿Dónde pueden hacer que de estas señoras de la asamblea del correísmo, ¿no? Que, que generan unos vínculos extraños, ¿no? Porque entonces empiezan felicitando a Luis Verde Soto por su informe, porque probó, y es un informe de supuestos, que probó, nada, nada, pero ya lo transforman, y, y no hay unas fuerzas en el país, políticas o cívicas, democráticas, que muestren esa farsa, que muestren que, y las deje sin piso, sino que eso es como la mayonesa, eso agarra a Miguel, y agarra, y crece, y crece, y crece, y crece, y bueno, si le suma, si le sumas tú eso a lo que vendrán con el señor Isa, tenemos el libreto que es común en el país, montar, fabricar un informe, generar una conmoción social falsa, montarle a eso un informe político, calentar las calles, y para la solución de que la vida republicana vuelva al punto del equilibrio y vuelva a la tranquilidad, decir que la única solución es sacar al presidente de la república. Esto no es un cuento de lazo, este es el cuento de la república del país, este es el cuento del infantilismo, de la inmadurez, de la irracionalidad, Miguel, que está actuando de nuevo, y que es muy posible que esto nos lleve, lamentablemente, de nuevo, a que el presidente de la república tenga que decretar la muerte cruzada, porque no, si esto agarra, si esa mayonesa agarra de esa forma, no veo, no veo cómo se pueda parar, y no veo, Miguel, lamentablemente, fuerzas democráticas, de este 60% del cual estoy hablando, que dice ser democrático, que dice creer en la república, que dice creer en la separación de poderes, que dice creer en la racionalidad, no lo veo actuando, Miguel. Ojalá, aun cuando resulte pesimista, ojalá la sensatez, la cordura, la racionalidad, el buen actuar político en el Ecuador, del que estamos ausentes tanto tiempo, ojalá, ojalá se imponga, y ojalá hay este despertar de la ciudadanía con mentes libres que piensen en el país, y no sólo en la estabilidad de un gobierno, o no sólo la desestabilización desde la asamblea nacional. Muchísimas gracias, siempre por el valioso aporte a ilustrarnos y a reflexionar sobre el momento complejo que vive el Ecuador. Al doctor Ramiro Rivera, y a José Hernández del portal digital Cuatro Pelagatos, muy amables, muy buen día. Muchas gracias, buenos días, gracias. Muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y debates de la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia. Nos vamos este martes en medio de esta complejidad de panorama, que hay que ser realistas, y que ojalá, insisto, despierte la mayoría de ecuatorianos para que con sensatez y cordura piensen el futuro del país, más allá de un gobierno de turno, más allá de estos grupos que buscan la desestabilización en el Ecuador. Ya viene en Exa FM el show de la papaya. Les deseamos a todos un feliz martes, muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Fuentes retirados. Discovery tiene permiso para despegar en T menos cinco.